¡Solenta! ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Aline, mi área de actuación es ecoturismo y turismo de aventura. Actualmente, trabajo en la Amazónia con una empresa de cruzeiros fluviais en el río Negro. Hola, mi nombre es André Vasconcelos, actualmente moro en Bilbao, en España, y trabajo en la empresa de turismo Costa Cruzeiros, una compañía italiana dedicada a los cruzeiros turísticos. ¡Suscríbete al canal!